¡Huépicas botellas de rap del friquismo! Lee Everett contra Big B-Wall Ha llegado el gangsta más agresivo del gueto Llevo el don del rap en los genes Y con respeto, querido comisario No puedes contra mí Mis rimas son duros golpes Llámame Bruce Lee Soy un experto en los no muertos Los pato de norte a sur Jacob el de Crepúsculo es más perot que tú Por cierto, he quedado con Snoo ya a las nueve Seguro que tiene ganas de probar mi blanca nieve Todo tu pueblo te teme No hay quien te soporte Te abandonó hasta tu padre El mismo viento del norte He sido criado en México Soy duro conarme Sigue soñando, ¿no? Eras una vez la historia de un negro bobo Que creía que era fuerte y podía acabar con todo Quiso enfrentarse con Big B-Wall Vencerlo de algún modo Y él solito se metió en la puta boca del lobo Pistolas, escopetas, solo me hacen cospillas Yo no soy uno de esos caminantes de pacotillas No me supones un reto, paleto, eso es lo que hay Sería más difícil combater con Clementine Ya sé que eres un superviviente Pero por favor Mi compañero de piso es un cerdo y huele mejor No te pasas ni un pelo Puedes darte por avisado Porque si me enfadas voy a dejar tus labios sellados ¿Dónde tienes? Escucha estas rimas locas ¿Qué nariz tan grande tienes? ¿Puedes oler tu derrota? ¿Qué pauses tan grandes tienes? Mejor Así no te ahogas cuando meta mi gran polla negra Dentro de tu boca Soy el audaz Lee Everett Y yo jamás te temeré Mi flow es impactante Llega alto como el Ederes Al batallar contra mí Es normal que pierdas Y que vuelvas a Paper Town Con el drago entre las piernas Se acabó No debiste jugar con fuego En este combate vas a acabar igual que en tu juego Sientes miedo Puedo devorarte en un solo bocado Pero mejor no Yo paso de morder a un infectado Soplaré, soplaré Y a este tonto derribaré Con la fuerza de mis pulmones El salpozo te tiraré Parece que este cuento ya ha llegado a su fin Colorín colorado Y acabado con Lick ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decís Eh, eh, vale, vale Eh, ya está, ya está, vale Me he pillado Eh, ¿Queréis dejar de poner en comentarios De la práctica parte de la reguina? ¡Ah! 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 ¡Ah!